Bueno, está hasta acá. Y esta pastita... ¡Ay, qué cucha! Me quemé esto. ¿Qué pasó? No, mi amor, que me quemé la mano aquí por estar mirando la pasta. ¿Y te pusiste a coger eso sin un trapo? Parece que nunca hubieras cocinado. Ay, mi vida, no, pero no, 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 fue mucho. ¿Te tomaste mucho? No, mi amor, no. Ay, mi vida, más bien, regálame un besito, ¿qué? No me ha hecho ni un cariño. Ay, tú eres el único que con la mano quemada se pone a pensar en otras cosas. Pero... Ay, no, me cogió la tarde. ¿Ya me empacaste el almuerzo? No, mi amor, me falta empacar la pasta. Dame un segundo. Me hiciste pasta, corazón. Si sabes que la harina me sienta mal, me infla y yo me quiero cuidar para mi cumpleaños. Bueno, entonces te sirvo el desayuno y te vas. No, 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 yo me como una fruta ya en el trabajo. No me voy a arriesgar a llegar tarde. Tú sabes que las cajeras somos las primeras que tenemos que llegar. Chau, chau. Andrés. Ya, ya voy, papá, ya voy. ¿A qué le traje algo, Igor? Eh, yo no tengo hambre, papá, gracias. Y usted sabe que no me gusta que le eches seguro a la puerta. Sí, señor, sí. Mire. Uy, está re bueno, papá, pero no, yo no tengo hambre, gracias. ¿A qué huele? Ah, pues a una esencia esa que yo le compro al rasta para alejar las malas energías. No creo tan idiota. ¿Dónde está el cigarrillo? O como se llame, la cosa esa, el pucho. ¿Qué? ¿Qué? A mí no me va a esculcar mis cosas. Mire, esto ya tocó fondo. No me va a aguantar más esto. Yo no voy a tener un hijo adicto. Hágame un favor, señor. ¡Respétese y respete la casa! Bueno, ya, ya. Vamos a dejar el drama, ¿sí? Es un cigarrito, me lo regalarán unos amigos y todo el mundo lo hace. No, Luz, ya a mí no me habla así. Y mientras esté en esta casa va a respetar las reglas. ¿Cuáles reglas? ¿Ser un perdedor? ¿Como usted? ¿Un tipo sin trabajo, un ama de casa? ¿Quiere que barramos juntos, papá, barramos? ¿Qué? ¡Pégueme! Pégueme y le digo a mi mamá y me largo de esta casa a ver qué le dice usted a ella. Porque usted no es capaz ni de sostener su familia. Aquí todo le toca a mi mamá. Usted se va allá, se baña, recoge los papeles que su mamá le dejó en la mesa y se va a inscribir al instituto, comienza a estudiar desde ya. ¿Estudiar para qué? ¿Para perder mi juventud y después terminar como usted? ¿Un perdedor? No, yo mejor no hago nada. ¿Usted por qué no está listo? ¿No nos íbamos para donde mi cuñado dejó la hoja de vida? No, 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 no. Hoy no estoy de ánimo para ninguna entrevista de trabajo. ¿Qué le pasó? ¿Se peleó de nuevo con la esposa? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que siento que soy un fracaso. Ay, no, no piense eso, Diego. Todos nos hemos quedado sin trabajo en algún momento de nuestras vidas y pues eso no define lo que somos. Andrés estaba fumando marihuana en la habitación. Y eso no es lo peor. Me respetó. Me dijo que no quería estudiar porque no quería convertirse en un perdedor como yo. No le ponga cuidado. Mire, él ha sido un muchacho muy consentido por ustedes y pues los pelados de ahora son muy crueles y no piensan antes de hablar. ¿Sabes qué es lo peor, Clara? Que yo creo que Andrés tiene razón. Ay, no. Diego, qué pena con usted, pero yo lo conozco a usted desde que éramos chiquitos. Y yo sé el potencial que usted tiene. La vida le tiene preparada cosas muy bonitas. Dele tiempo. Téngase fe. Permiso. Hola, primo. Ay, yo pensé que no iba a poder llegar. Hola, mucho gusto. Ay, yo pensé que no iba a poder llegar sola. ¿Y usted no venía a Wendy por la tarde? Ay, perdóneme, sí. Lo que pasa es que yo estaba como muy ansiosa, muy nerviosa anoche y me vine desde anoche. Sí, pero está muy diferente. Usted era una pequeñita. Sí, una niña, sí. Yo sé que usted me vio cuando yo era muy niña, pero ya soy toda una mujer. Sí, primito. Y además, estoy muy agradecida, muy agradecida con usted porque de verdad me gusta vivir aquí con usted. Y gracias, en serio, yo a usted lo quiero mucho. Y yo tenía razón en que la vida le estaba guardando algo a mi mejor amigo. Pero me equivoqué al pensar que era algo bueno. Wendy había llegado para destruir a su familia. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Ando el camino despacio, pero sin dudar. Y entendí que aún cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle a la historia al final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Esta vez buscaré darle a la historia al final. No consigo fingir. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué ocurren los accidentes? ¿Una suma de errores que los desencadenan o...? Exacto. Una suma sistemática exacta de errores. Y en eso se iba a convertir la llegada de Wendy a la casa de Diego. Ella llegó en el momento preciso para desencadenar el desastre. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Para que entendamos esta historia, tenemos que remitirnos al pasado. Cuando Diego fue un excelente primo con Wendy. Clara, ¿pero qué hizo Diego para que Wendy lo quisiera tanto? Él fue quien le pagaba los estudios del colegio porque su familia no tenía los recursos para hacerlo. Pero esto se vio interrumpido cuando él se quedó sin trabajo. ¿Y Wendy no quería una simple relación de primos? ¿O sí? Por supuesto que no. Ella quería era cumplir con una fantasía que traía en su mente. ¿Y Diego? ¿Él era infiel? A ver, la fidelidad de las personas llega hasta cuando la intimidad con su pareja termina. Y Marcela hace rato había abandonado a Diego en ese aspecto. Wendy sería la prueba más dura que Diego debería pasar. Primita, si me hubiera avisado que venía más temprano, yo la hubiera ido a recoger al terminal. Ay, primo, ¿usted por qué es tan lindo? Ah, no se preocupe. Mire que yo me vine en un taxi de esos que se piden ahí mismo en la terminal y eso es seguro. Yo aquí tengo el tiquete y todo se lo muestro. No, 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 no se preocupe, yo le creo. Usted como siempre es tan terca, ¿no? Desde pequeñita. Pero vamos a hacer una cosa. Aquí la capital es muy peligrosa, entonces usted me va a avisar todo lo que haga y me va a estar llamando todo el tiempo, ¿vale? Sí, bueno, yo lo llamo todo el tiempo. ¿Y sabe qué? Le prometo que voy a ser su mejor amiga porque le voy a contar todo, todo, todo. ¿Ya llamó a sus papás para avisarles que llegó? Ay, no, no, pero venga, yo le cuento. A ver, cuando yo venía en el taxi, pues yo les mandé un mensajito. Entonces ellos quedan tranquilitos. Ahorita si quiere los llamamos. Yo en este momento quiero disfrutar, agradecerle y además celebrar porque por fin yo voy a estudiar enfermería, imagínese. ¿Sabes que yo la felicito? Que venga aquí a la capital, se esfuerce, que quiera estudiar. Me alegra mucho, de verdad. Ay, primito, y todo es gracias a usted. De verdad. Yo me pongo a pensar y su esposa y su hijo deben estar así orgullosísimos de usted. Es que usted es un gran hombre, usted es responsable, es buena persona. Yo no sé, usted es hermoso. ¿Por qué no vamos a la habitación? Se la enseño y, no sé, organiza sus cosas. A ver, yo le ayudo con la maleta, bueno. Vamos. Uy, pero ¿qué traje aquí, primita? Está pesadita, ¿no? Sí. Bueno, primita, esta es la habitación. Espero que le guste. Mire, tiene baño privado, con ducha y todo. Ay, muchísimas gracias. Venga, primo. Yo le traje un regalo. Ay, no, pero no hace falta, primo. Mire, lo que pasa es que yo trabajé en la ladrilla que queda ahí cerca de la casa y le compré ese regalito, espero el que le guste. Una camisa. Está muy bonito, prima, muchas gracias. Bueno, y yo también quería decirle una cosa. Lo que pasa es que yo quiero estudiar y trabajar, porque yo sé que ustedes están en este momento en una situación, pues, como complicadita y yo, la verdad, no quiero ser una carga para ustedes. No, 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 prima, pero por eso no se preocupe. No, pero es que, a ver, entiéndame. Yo lo que quiero es ser responsable, porque yo soy una mujer responsable, y, pues, nada, pagarle todo lo que ha hecho usted por mí. No, no, aquí hay una confusión. Es que yo he hecho cosas por usted, sí, pero no espero nada a cambio. No importa, pero yo soy agradecida. Pues somos familia. Yo sé, pero no importa. Yo quiero agradecerle a usted todo lo que ha hecho y ya sabe que puede contar conmigo, ¿yo? Bueno. Yo, más que su prima, quiero ser su amiga. Bueno. Eh, voy a... Mira, dejar almuerzo en la estufa, permiso. Bueno. Imagínese que encontré a Andrés fumando marihuana en la habitación. ¿Estás seguro? ¿Cómo no va a estar seguro si yo mismo le encontré el pucho que le quedaba dentro de un cajón? Ay, bueno, bueno. Diego no es para tanto. Yo creo que es una de esas etapas que pasan los jóvenes ahora. Y, pues, debe ser una cosa transitoria. ¿Tú me hiciste salir del trabajo más temprano para nada? ¿Para nada? Su hijo se está metiendo en un vicio que puede dañar toda la vida y usted me dice a mí que la llamé para nada. Yo sé que tenemos un problema, pero vas a dejar que yo lo solucione. No, entonces, ahora yo soy el culpable de todo. Es que me respetó. Mira, mi amor, es que el respeto se gana, no se impone, ¿sí? ¡Ay, Marce! ¡Ay, cómo estás! Por fin te veo. ¿Cómo estás? ¡Claro! A ver, no me digas que piensas lo mismo que mi primo, que me iba a quedar chiquitica toda la vida. No, mi amor, pero es que el cambio fue total. Te pegaste una estirada tremenda. Mira cómo estás. Ya de la niña gordita que eras no quedó nada. Ay, no digas eso en la calle porque qué vergüenza. Y tú también estás muy bonita, de verdad. Mira que cuando yo tenga los años que tú tienes, quiero ser así igualitica a ti. Bueno, yo voy a ir a la cocina a ver si ya está la comida. Me da permiso. Ay, perdóname. ¿Les interrumpí algo? No, no, no. Es que él es muy dramático a veces, pero no le parece. Cuéntame. Ay, Marce, yo quería aprovechar para pedirte un favor. A ver, lo que pasa es que yo quiero estudiar y trabajar a la vez, ¿cierto? Entonces yo estaba pensando a ver si de pronto tú puedes hablar allá donde tú eres cajera para ver si me dan trabajo a mí también, ¿no? Ay, pues, ¿sabes qué? ¿Me gusta tu empuje? Sí. ¡Me encanta! Ay, gracias. Nos vamos a entender muy bien tú y yo. Bienvenida a esta casa, mi amor. Ay, muchas gracias. Gracias. Primo, ¿y usted qué le pasó? Ay, nada, primito. Aquí que me quemé la mano mientras estapaba la olla de la pasta. Ay, ¿cómo así? ¿Es que a usted Marce no le ayuda con eso? No, prima. No, a ella no le gusta la cocina porque como la mamá era empleada de servicio, entonces a ella le molesta todo lo que tenga que ver con la cocina. Ay, ¿sí ve? ¿sí ve que es verdad lo que yo le digo? Usted es el mejor esposo del mundo. No, ok, ok. Venga, muéstrame su mano. A ver yo qué fue lo que le pasó. ¿Qué es que tengo ahí zanahoria? Ay, pobrecito. ¿Sabe qué? Yo le tengo la cura. ¿Cuál? Esta. ¿Ya está mejor? Sí, sí. Uy, 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 pero qué cambio tan extremo, ¿no? Mi mamá sí tenía toda la razón. Se ve que la prima ya no se come el pan como cuando era chiquita porque yo me acuerdo que agarraba la bolsa y eso se metía debajo de la mesa y se comía todo el pan. No dejaba ni uno, yo me acuerdo. Andrés, por favor, respete a su prima, ¿sí? No, pero es que mire, todo lo contrario. Ella cambió, creció y ahora sí se ve como hasta interesante la Wendy. Wendy. Usted ni siquiera aprendió a hablar, ¿no? Mire, ¿y sabe qué? Sí, sí crecí, como puede ver. Muchísimo, creció muchísimo, ¿pa' qué? Ay, lástima, primito, usted no le dieron la oportunidad, ¿no? Permiso, primo. Pero venga, Wendy, no se vaya. Andrés. Ah. Después de la cena, su mamá quiere hablar con usted. Yo sabía que usted le iba a ir con el cuento a mi mamá. Pero bien, papá, va muy bien. Ya no solamente cocina, sino que además es chismoso. ¡Lo felicito! ¿Wendy? Ay, primo, hola. Ay, Wendy, qué pena, yo no sabía que se estaba bañando. Tranquilo, me tuve que bañar porque imagínese que me tengo que aplicar crema en el cuerpo porque me dio una alergia horrible en Medellín. Sí, mire, ahí le dejo las sábanas y si quiere cobijas están ahí en el armario. Ah, bueno, venga, primo, ¿me hace un favor? Ya que está aquí, ¿por qué no me aplica usted la crema? Sí, es que mire que en la espalda yo no alcanzo. Si quiere le aviso a Marcela para que ella venga y se la aplique, ¿no? Ay, no, y es que a usted le da asco. No, no, no. Mire que es un momentico nomás, venga. Es un momentico, así yo me arreglo rápido y podemos salir a cenar. ¿Sí? Bueno. Ay, gracias. Ay, qué rico. Bueno, bueno, listo. ¿Listo? Sí. Ay, gracias. Ah, quería decirle algo, pues es que me preocupa que como mi hijo y usted tienen la misma edad, de pronto hay algún tipo de atracción, entonces que tengan cuidado, bueno. No, no, primo. Por eso no se preocupe, que a mí la verdad, Andrés, no me gusta ni un poquito. Bueno, pero por si hay caso, uno no sabe, ¿no? Él es un poco inconstante y, pues, la edad. Claro, la edad. Por eso es que no me gusta. A mí los niños no me gustan, a mí me gustan los hombres. Bueno, yo tengo que hacer permiso. Chao. Adiós. Ay, Wendy, yo voy a ser sincera contigo. Te confieso que la idea al principio de que te vinieras a vivir con nosotros, pues, como que no, no me cuadraba mucho. Marcela, por favor, qué pena. Ay, Diego, yo puedo hablar sin tapujos contigo, no pasa nada. No, y además que después vi la transformación que tuviste, que ya estás hecha toda una mujer, tranquila, y con la conversación que tuvimos esta tarde. ¿Y eso qué conversación tuvieron? Ah, bueno, pues, lo mismo que le dije a usted, primo, que yo quiero trabajar. Es que con esa idea a mí me cambió toda la visión que yo tenía sobre ti. Y ahora me encanta que estés acá con nosotros. Pues, ¿sabe qué? Yo si no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que lo principal es el estudio. Mi amor, pero cualquier ayudita sirve siempre, y más en nuestras condiciones. Bueno, permiso que voy a comer con ustedes esta noche, hasta que se dignó el caballero. ¿Cómo así? ¿Es que usted no come con ellos? No, se la pasa en el cuarto, encerrado y pegado a ese computador. ¿Qué más quisiera yo que comiera con nosotros? Es más, me encantaría que le dieran ganas de estudiar como a ti. Es que tampoco estudia, no, amigo, usted no hace nada. Es que eso no sirve para nada. Sí sirve, sirve y mucho. Es más, mírme, yo le voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no va mañana conmigo al instituto y miramos a ver qué carreras hay? De pronto le gusta alguna, ¿no? Hágale caso a su prima, mire que el estudio es el futuro, mijo. Bueno, yo mañana voy con usted. Ay, ¿verdad, mi amor? Bueno, pero sin escándalos, porque yo ya tengo trabajo en el taller, a mí ya me ofrecieron y lo estoy pensando. Ay, no, 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 esto es una gran noticia. Ay, mamá. Esto es una gran noticia, esto es una gran noticia. Salud, salud, salud. Sí, ¿por qué no conmigo a ustedes? Porque empieza a ser ya, tranquila. Ay, qué bueno, mi amor. Teresa también. Ay, 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 ay. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? Uy, cómo eres de rico. Hace días que quería estar así contigo, mi amor. No, yo tengo que madrugar mañana. Ay, no sea así. Hace días que no me hace un cariñito, regálame un besito, ¿sí? No, Diego, ay, no. Yo estoy con un dolor de cabeza horrible, tuve un montón de problemas en el trabajo, hasta se me bajó la presión con ese susto que me diste con Andrés. ¿Será que le creo? ¿Cómo así? ¿Qué insinúas? ¿Que estoy diciendo mentiras? Pues como todos los días, ya con una excusa diferente. ¿No será que ya se le acabó la pasión por su esposito? Ay, ya empezaste con el drama, por favor. Estás utilizando los mismos términos que Andrés, por eso es que ya me falta el respeto a mí también. Diego, es que no son excusas. A ver, yo soy responsable de esta casa. Yo tengo que trabajar para mantenerlos a todos. Un poquito de consideración, por favor. Yo no puedo querer todos los días. Y además, pues, yo no soy una maquinita sexual. ¿Y yo cuándo he dicho eso? ¿Cuándo yo dije que tú eras una máquina sexual? ¿No? Pues es que estar contigo sin querer hacerlo, pues es como tener otro empleo. Está bien. Se le acabó la obligación, se le acabó el empleo. Permiso. Diego, por favor. Diego. Hola, primo. ¿Cómo estás? Ay, no me digas que tú también tienes que tomar algo dulce antes de dormir, porque yo estoy... No, prima, lo que pasa es que estoy un poco desvelado. Ah, ¿sí? Pues no te preocupes, yo te puedo acompañar hasta la hora que tú quieras. Igual podemos ir hablando de la familia, ¿no? Ven, yo te ayudo a servir. No, no, no. Ven, no te preocupes. Ay, prima. Qué pena. Prima, ¿pero por qué se quita la brisa? Porque me fastidia eso frío. Además, es la única pijama que tengo y se me mancha. No, 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 pero es que no es correcto. Primo, a ver. Que yo me quite la camisa y que quede así no es incorrecto. Lo incorrecto es lo que usted está pensando. No, yo mejor me voy. No, no, venga. Es que usted no tiene por qué sentir vergüenza. Es más, a mí me gusta que me vea así. Míreme. Míreme que todo esto es para sus ojos solamente. Pero, ¿cómo así? Yo de verdad no lo entiendo, Wendy. ¿Qué quiere decir? Primo, ¿cómo que no entiende? Mire, yo desde chiquita he estado enamorada de usted. Wendy, por favor. Primo, mire, lo único que yo quiero es que usted me toque. Tóqueme. No, no, no. Tóqueme, sí. Yo quiero que me dé un beso. Yo quiero sentir... No, 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 Wendy, Wendy. Usted es mi prima, por favor. Ay, pero soy una prima por allá, lejana, muy lejana. Eso no importa, ¿sí? Además, yo sé que usted quiere. No, loco, no. ¿Cómo se le ocurre? Andrés, 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 por favor. Yo no quiero que Andrés se dé cuenta de nada. Andrés. No, presto. Disculpe, hace que no lo va a decir. No, cuando yo esté ahí en frente al computador le aviso. Listo. Todo bien. Chao. Oiga, prima, ¿y usted por qué está... así como... sin... sin... sin ropa? Ay. ¿Por qué tengo calor? ¿Por qué? ¿No puedo? No, claro, que puede tener todo el calor que quiera. Ah, gracias. Deje la cara de estúpido, ¿sí? Venga, prima, no se ponga así, hablemos. Bueno, prima, espérese. Ay, ¿qué pasa? A ver. ¿Qué quieres? Simplemente quiero pedirle disculpas por lo que pasó esta tarde. No debí decirle, gorda. Bueno, gracias por pedirme disculpas, pero la verdad, eso que usted me dice a mí me resbala. Chao. Ay, venga, venga, tranquila. Yo simplemente quiero quedar bien con usted. Ah, sí, y eso como por qué o para qué. Porque los hombres como usted son muy básicos y no hacen las cosas si no es porque quieren algo a cambio. No, pues que seamos amigos, eso es lo que quiero a cambio. Mamá, mañana vamos a ir juntos al instituto, ¿o no? A ver, Andrés, eso es una salida, no es una cita, bueno. No puedo creer que le caiga tan mal. No, 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 es que no es que me caigas mal, lo que pasa es que a mí no me gusta que me traten mal, y menos un petardo como usted. Bueno, qué chiquito era un petardo. Bueno, pues, yo ya cambié. Bueno, hagamos las paces, ¿sí? No vamos a pelear más, pero prometido, no me vas a volver a tratar mal, bueno. A mí no me gusta. Sí, tranquila, nunca más te vuelvo a tratar mal, lo prometo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Desde esa noche, Diego se dio cuenta del problema tan grave que tenía dentro de su casa. A partir de ese momento, fue como si le quitaran a mi amigo una venda de los ojos. Finalmente se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Wendy. De las intenciones y de sus alcances, que era lo más peligroso. Ella llevaba muy poco tiempo en la casa y ya se había ganado Marcela, con lo difícil que ella era. ¿Y a Andrés? ¿Por qué era evidente que le gustaba a la prima? Mucho más de lo conveniente. Pronto la rebeldía de Andrés iba a ser cosa del pasado. Bueno, ¿y qué hizo Diego? Yo me imagino que tomó cartas en el asunto. Sí, claro. Se la pasó toda la noche pensando en la forma de sacar a Wendy de la casa, obviamente sin despertar sospechas. ¿Cómo así? ¿No le dijo nada a su esposa? No, por la imagen de su prima. Ella era muy pequeña y no quería que quedara marcada por ese comportamiento. Él pensó que lo podía manejar de una manera muy discreta. ¿Y lo logró? Yo no creo que Wendy se dejara convencer tan fácilmente. No. Ella era una mujer muy astuta y había llegado para quedarse. Y lo peor de todo es que sabía moldarse las adversidades. Un cafecito, mi amor. A ver si te entendí. ¿Tú me estás diciendo que quieres que Wendy se vaya de la casa? Yo creo que eso es lo mejor para todos. Que se vaya a una residencia estudiantil que le quede más cerca al instituto donde va a estudiar. ¿Y quién le va a pagar eso? ¿Tú que no tienes plata ni trabajo? No, pues el papá de ella trabaja. Que le pague la residencia a él. Yo no entiendo. Aquí hay algo raro. Yo te conozco bien. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días, familia. Buenos días. Bueno, yo ya empecé a organizar las habitaciones. Mira qué juicio de mujer. Pero no es necesario, prima. Yo me encargo de todo, de verdad. Viejo, no seas grosero. Wendy solo está intentando ser amable, sentirse útil. ¿Sabes qué? Hoy mismo voy a preguntar en el trabajo si hay algo para ti. Ay, no. Ay, Marce, de verdad, muchas gracias. Claro que sí. Wendy, por favor, siga. Siéntese yo. Les voy a preparar un desayuno. Gracias. Ay, gracias. No, no, qué tal. Te lo mereces. Te lo mereces. Bueno, prima, ahorita nos vamos en la moto, ¿bueno? Pero no se vaya a poner a dar demostraciones de hombrías que usted sabe que las motos son muy peligrosas, mijo. Ay, papá, yo soy muy buen piloto y aquí el único que maneja Martina soy yo. ¿Cómo así? ¿Usted le puso un nombre de mujer a la moto? Mi amor, vaya, vaya, vaya. Y mira todas las opciones, todo lo que le ofrecen y elige una cosa que de verdad quiera estudiar, ¿sí? Marce, no se preocupe que hoy mismo Andrés va a quedar inscrito en alguna carrera. Yo me voy a encargar de eso. ¿Cierto que sí? Además que vamos a estar juntos todo el día en el instituto, muy rico. Bueno, es que no sé. No, es que nada. Nada, nada, es que nada. O sea, tú tienes que aprovechar. Mira los papás que tienes. Te están apoyando. Estás viviendo en Bogotá y te van a pagar el estudio que más quieres. Bueno, pues lo voy a pensar. Pero no, 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 sin el tándalo que te han vivido de opinión. Ay, qué felicidad, qué felicidad. Y mire cómo me volvió, ahora voy a quedar con un ridículo. Sí, me pongo muy feliz. No, mamá, no, no. A mí no me gustan esas cosas, por eso es que yo me encierro. Ay, no te pongas así. Wendy sabía que Diego quería sacarla de la casa, así que la única forma para ella quedarse era al pie de Andrés. Clara, ¿el muchacho la deseaba o sentía algo más por ella? Lastimosamente se estaba enamorando. La manera de ser fría de ella lo había conquistado. Y lo que inicialmente para Andrés era un reto, se había convertido en amor. ¿Y existía alguna posibilidad que Wendy sintiera algo por él también? Nada, cero. Ella se obsesionaba cada día más con Diego. Ella usó al hijo para estar cerca al padre. Ok, esto no iba a terminar nada bien. Para nadie, ni siquiera para mí. Los jóvenes a veces actúan sin medir sus consecuencias. Así es. Y desafortunadamente Wendy solamente estaba pensando en ella. Sí, en cumplir con la fantasía sexual de llevarse Diego a la cama. Bien, primo, lo felicito. Maneja muy bien moto. Pues ya sabe que ahí me tiene a la orden. Y ahora más, ahora que vamos a ser compañeros del instituto. Ay, imagínese, por fin se decidió, mijito. Sus papás se van a poner muy, muy felices cuando se den cuenta. Usted dándoles gusto. Claro. Venga, Wendy, usted. ¿Por qué me quiere tener tan cerquita? Ay, primo, vea. Ahí le dejo el casco, mejor entremos, ¿sí? Venga, venga. ¿Qué? ¿Usted siente algo por mí? Porque la verdad yo le tengo unas ganas que me trae loco. Ay, no. Qué perezo. Usted siempre con las mismas bobadas. Usted es igualito a todos los hombres. Mire, no sea tan lindo conmigo. Quiere lo mismo que todos los hombres y a mí la verdad no me interesa. No, venga, no me malentienda, de verdad. Yo no solamente quiero estar con usted, yo quiero... Pues usted me gusta en serio, me tiene loco. No sé cómo explicárselo. ¿Sí? Entonces, ¿usted quiere salir conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, primito, a ver, lo que pasa es que a mí la verdad me gustan los hombres serios, me gustan los hombres fuertes, que me abracen con fuerza y además que me besen sin miedo. ¿Ah, sí? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, así. ¿Entonces qué? ¿Esto es un sí? Ay, bueno, no. O sea, no es un sí. Sí le di un poquito y todo, pero todo depende de cómo usted se comporte, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Diego, yo no entiendo. Usted no me había dicho que su prima andaba detrás suyo. Pues sí, imagínese que anoche se me ofreció y me dijo un poco de cosas bastante fuertes, lejos de la niña que yo conocí. Sí, pero está muy raro porque allá afuera estaba desuqueándose con su hijo de una manera... Mira, esa situación me tiene la cabeza vuelta a un ocho. ¿Será que esa niñita haya cambiado de opinión? Pero de la noche a la mañana yo no creo. Además, ¿en dónde se ha visto que una prima salga con el papá y con el hijo al mismo tiempo? No, no, qué pena, Clara, pero es que yo no estoy saliendo con Wendy. Ay, sí, pero eso no lo podría pensar Marcela si se diera cuenta de lo que está pasando. Ay, yo no sé por qué mi hijo tenía que fijarse en mi primo. Es que ni a ella le conviene a él, ni a él le conviene a ella. Sí, yo lo sé, pero mire, paso a paso, tranquilices por ahora. Mira, mire, piense cómo sacar a Wendy de acá y ya después mira el resto con su hijo, pero por ahora vamos. Vamos y le ayudo que con todo lo que trajimos podemos hacer una cena rica. Vale. Además, vamos a renovar la pasión en esta casa, vamos. Uy, hola. Sí, señor. ¿Una cena romántica solo nosotros dos? ¿Y desde cuándo ese tipo de detalles? Mi amor, lo que pasa es que estamos peleando mucho y... una relación o un matrimonio se construye el día a día con presentes detalles. Uy, perdón, yo vuelvo después. No, 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 mi amor, tranquilo, ¿qué quieres? Pues, venía a pedirles disculpas a mi papá por cómo le hablé esta tarde con el tema de la droga. Hijo, no se preocupe por lo que me dijo, pero sí quiero darle un consejo. Hijo, va mal, de verdad, y la droga es una realidad, la droga acaba con la vida, no es un cuento. Yo sé, papá, y pues estuve hablando con Wendy y ella me hizo caer en cuenta de varias cosas que no están funcionando en mi vida y voy a tratar de mejorar la relación con usted para que las cosas funcionen. Hijo, de verdad, me alegra que esté pensando de esa manera. De verdad, muchas gracias. Bueno, pero no vaya a llorar que usted últimamente está ahí todo sensible. Ay, no, mi amor, yo también estoy muy feliz por tu manera de actuar. Y es, me parece tan bueno que hayas entrado al instituto. De verdad te felicito, mi vida. Bueno, yo los dejo que me voy a cine con Wendy. Chao. Chao. Mi amor, yo no voy a dejar que Wendy se vaya de esta casa. Esa niña ha sido una bendición para nosotros. Mira, nos está arreglando la vida. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Sí. La cena entre mi amigo y su esposa estaba dando resultado. A veces nos distanciamos de las personas que tenemos al lado. Vivimos encerrados en nuestros problemas y no vivimos realmente nuestras vidas. ¿Aló? Sí, esta es la casa de Andrés Pérez. ¿Qué pasó? ¿Que sufrió un accidente? ¿Cómo así? ¿Dónde están? ¿Está vivo? ¿Dónde, dónde? Dígame ya dónde. El destino jugó sin que Wendy se diera cuenta de su favor. Y lo que ella nunca planeó y le salió tan bien fue lo del accidente. ¿Cómo así? ¿Fue algo grave? No para Andrés. Él solamente tuvo una raspadura así ya. Pero Wendy sí tuvo una lesión en el brazo derecho y su cuello le había quedado algo resentido. Por eso ella debía usar collarín. No. Y Diego intentando sacarla de la casa ahora enfermo iba a ser bien complicado. Por ahí fue el problema. Porque el culpable del accidente fue Andrés por conducir tan rápido. Y de cierta forma Diego también tenía su responsabilidad ahí. Definitivamente a Diego cada vez se le complicaban más las cosas. ¿No? Sí, porque Wendy no podía ir a estudiar. Cualquier movimiento brusco le iba a afectar más a la salud. O sea que ella se tuvo que quedar en la casa, en las manos de... Diego, porque solamente tenía el tiempo para cuidarla. Porque Marcela trabajando y Andrés que había empezado a estudiar, pues no podía ir. ¿Diego y Wendy solos todo el día? No, se va a terminar peor. Más de lo que imaginan. La intimidad entre dos personas forma lazos peligrosos. Prima, yo lo siento muchísimo. No fue con intención. Yo de verdad no sé qué hacer. Estoy muy apenado. Me siento muy mal. Ay, Andrés, mire, no se preocupe, ¿sí? Lo importante en este momento es que estamos contando el cuento, ¿no? Bueno, mijo, espero que haya aprendido la lección, ¿no? Las motos son peligrosas, hay que ser precavido. Ay, ya, no le des más cantaleta. Mira cómo está angustiada. Yo creo que él ya aprendió la lección. Bueno, de todas maneras, yo me voy a quedar acá con Wendy cuidándola y haciendo todo lo que tú necesites. Cualquier cosa, yo voy a estar aquí disponible. Voy a ser como tu esclavo. No, 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 mi amor. Tú ya empezaste clases en el instituto y no puedes faltar. Mamá, por favor, tengo que estar con... No, 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 no puedes faltar. Hazle caso a tu mamá, Andrés, por favor, así. Me recupero más rápida, ¿sí? Tú te vas para el instituto ya con uno que falte, está bien. Además, mi amor, tranquilo que Diego va a estar aquí, la va a cuidar. Se va a encargar de que estés muy bien, es lo mínimo que podemos hacer por ti. No te preocupes. Y tú te dedicas solo a recuperarte. Ay, muchas gracias. Sí, sí. Mira, Marcela, yo creo que es mejor que Wendy se devuelva para el pueblo, que esté con sus papás, ellos la pueden cuidar mejor que yo. Yo te escucho y no te reconozco. El accidente fue responsabilidad de Andrés. ¿Tú te imaginas que a tu prima le hubiera pasado algo, que se hubiera muerto? Pejor aún, que hubiera quedado inválida o algo así. No, pero no pasó. Además, a mí no me gusta la parejita que hacen ellos dos. Pero a mí sí me gusta. Es la primera vez que yo veo a Andrés tan consciente de sus actos. Mira, cometió un error y pidió perdón, arrepentido. ¿Cuándo había hecho eso? Pues porque está enamorado, tiene cargo de conciencia. Pero nosotros, ¿qué vamos a saber si Wendy lo quiere a él también? Pues a mí me parece que sí. A ella se le notan los ojos. Además, mira, cualquier otra se hubiera puesto furiosa con él por lo del accidente. Y ella se mostró súper comprensiva. Mi vida, por favor, confía en mí. De verdad, yo soy lo que hago. Ella se queda, Diego. Andrés está cambiando. Y primero está mi hijo. ¿Primero que mis consejos? Sí. Antes me escuchabas. Yo no sé en qué momento te perdí. Pues en el momento en que te convertiste la sombra de hombre que eras. Desde el momento en que no haces otra cosa sino renegar de todo. Desde el momento en que no haces ningún esfuerzo por salir de ese estado. Esa noche ella se dio cuenta que el matrimonio entre Diego y Marcela tenía sus fracturas. Y cuando algo ha empezado a agrietarse... Es mucho más fácil que se rompa. Sí. Y Wendy pasó de tener una fantasía a pensar que podía tener una relación sentimental con Diego. ¿Enamorada? Hasta los huesos. Mientras ella se iba recuperando, más se iba pegando a él. ¿Y Diego qué sentía por ella? Nada, él la veía como una hija. Él se había negado la posibilidad de tener algo con ella. Pero eso era parte de una estrategia, ¿no es así? Por supuesto. Ella estaba tomando ese tiempo para analizarlo. Para saber por qué el amor de Diego y Marcela se había acabado. ¿Y su intención era separarlos? Por supuesto. Y tuvo el tiempo necesario mientras se recuperaba, mientras le quitaban el collarín, para planearlo todo. Ella iba a actuar de una manera rápida y precisa. ¿Wendy? Oye, ya te quitaron el collarín y el yeso. ¡Qué maravilla! ¡Ay, sí! ¿Cómo te parece que ya pasó un mes? No me iba a quedar toda la vida con eso. Bueno, pero habíamos quedado que íbamos a ir juntos al hospital. Ay, Andrés, no hace falta. Es más, no hace falta que estés detrás de mí todo el día en el instituto, ¿sí? Tú sabes que yo lo hago es para ayudarte. Para ayudarme, pero imagínate que todo el mundo piensa que tú eres mi guardaespalda y la verdad, ¡qué pereza eso! Wendy, dime qué está pasando. Te siento súper rara. ¿Es porque yo tuve la culpa del choque? No, eso no tiene nada que ver. A ver, Andrés, lo que pasa es que ya, ya se acabó esto. ¿Cómo así? ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? Esto, ¿qué parte no entiendes? Lo que hubo aquí, no sé qué hubo, pero lo que hubo se acabó. O sea, yo no quiero ser tu novia, tú eres demasiado intenso, estoy cansada. Además, eres muy niño. Yo no sé para qué te metiste conmigo porque desde el principio yo te dije que no me gustaban los niños. A ver, pero trata de calmarte, ¿por qué no hablamos las cosas? Si quieres, yo te puedo dar más espacio. ¿Espacio? A ver, eso es otra cosa. Que no entiendes nada de lo que te digo, yo no te estoy pidiendo espacio. Yo te estoy diciendo que no quiero ser tu novia, somos primos y ya, no podemos ser nada más. Wendy, pero eso antes a ti no te importaba. Ay, sí, no me importaba, pero ya me importa, ¿cómo te parece? Me importa y no quiero porque... por mis razones, punto, por mis razones. Dime la verdad, ¿por qué me estás dejando? Ay, Andrés, porque sí, porque me gusta otra persona, porque lo amo con todo mi corazón, porque se le adelantaron, mi amor. Ya está. Ay, Andrés, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? Porque Wendy me terminó, me echó, me dijo que se acababa. ¿De qué está hablando? ¿Le dijo por qué? Por otro tipo, papá, un imbécil se levantó a mi novia en mis narices y yo no me di cuenta. ¿Y dónde lo conoció? Pues en el instituto ese, porque ¿dónde más? Y tuvo que ser esta semana. Ella es como va a estar enamorada de un tipo que ni siquiera la conoce. Es imposible, pero yo le voy a partir la cara, lo voy a encontrar, lo voy a matar. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que aprenda a respetar. Que uno no se mete con las cosas de los otros, es mi novia. Y lo voy a encontrar y se va a arrepentir. Libre, Andrés, no, usted no va a hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién me va a parar? ¿Usted me va a parar? No, señor, yo sí defiendo lo mío, así sea con los puños, ¿entendió? Andrés, 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 venga, amigo, venga. Por favor. Hombre, hablemos. Andrés, Andrés. Más te vale que sea mentira y que todo lo que me contaron no sea cierto. Yo me niego a creer que el hombre con el que me casé es un miserable. ¿Pero qué pasó? Encontré esto en tus cajones. Pues son fotos de mujeres desnudas, pero pues no, 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 yo no las he... Ay, no sabes nada, no entiendes nada, pues espérate. Ay, pero... Espera, 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 no vayas. Es mejor que no le digas nada en este momento porque va a pensar que eres culpable. ¿Culpable de qué? Es que yo no entiendo nada, yo no soy culpable de nada. ¿Y este sostén? ¿Es de Clara, no? ¿O me vas a decir que es mío? ¿Me puedes explicar qué hace la ropa interior de tu mejor amiga en nuestra casa? Marcela, te juro que yo no había visto ese sostén. Y tampoco las fotos, Marcela. ¿Y cómo llegaron estas cosas a tus cajones? Permiso. No, 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 Wendy, ¿tú sabías algo de esto? Ay, Marce, no me pongas en esta situación, sí. Tú sabes que es mi primo, me ha ayudado mucho y no puedo traicionarlo. Además, eso es algo de él con su amiga. Permiso. Pusiste a tu prima a decir mentiras, eres de lo peor. Eres un infiel, me perdiste. Con esa carita de pobrecito y resultaste peor que todos. Esa era la razón por la que Wendy estaba tan tranquila recuperándose del accidente. Estaba tomándose el tiempo para planear sus acciones de una forma muy meticulosa. ¿Esas fotos las puso ella? Sí, así como el brasier que hizo pasar como mío. ¿Y de quién eran esas fotos, Clara? De una mujer parecida a mí que buscó en internet. Es que la red sirve para cosas buenas como para cosas malas. Además, Wendy sabía que yo sospechaba de ella. Y pues en una sola jugada salía de Marcela y de mí. Wendy estaba decidida a quedarse con Diego. Sí, en la mente de ella cabía una relación sentimental con Diego. Y pues ella pensaba que si sacaba a Marcela del camino, Diego por fin la iba a mirar con otros ojos. ¿Y él cayó en esa trampa? No, por supuesto que no. Pero Andrés sí quedó destruido cuando terminó con Wendy. Y Marcela también ya había sacado sus cosas de la casa. Todo estaba saliendo como ella lo había planeado. A mí me parece increíble que Marcela haya tirado tantos años de matrimonio por la borda. Marcela tenía sus dudas. Pero hasta en eso había pensado Wendy. Faltaba un toque más para convencerla de la infidelidad. Y en esa trampa quien iba a caer era yo. Alguien tuvo que haber guardado este brasier y estas fotos dentro de mis cosas. Pero es que eso no es mío además, está hasta nuevo. ¿Usted ya sabe quién fue? No puede ser. ¿Wendy? Ay, obvio. ¿Quién más que ella? Está toda obsesionada con usted desde que llegó. Diego, hay que aclararle esto hoy a Marcela. Ella no puede seguir pensando que entre usted y yo hay algo. Qué pena. Todo me está saliendo al revés. Ya, venga Diego. Tranquilo que esto se soluciona ahora. Papá, ¿usted está engañando a mi mamá con su amiga? Yo me había negado a creerlo. Pero esta descarada me llamó para que viniera a descubrirlos. Pero es que yo no la llamé. ¿Cómo se le ocurre? Pero... Puladora, usted pudo haberme quitado a mi marido. Pero esto no le va a salir gratis. Oye, mi amor, le voy a pasar la cuenta de cobro completita. Marcela, se lo puede... ¡Usted cállese que esto es entre esta bandida y yo! Yo se le di confianza y mire lo que hice. Le voy a enseñar a respetar. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Por favor, aquí, aquí, aquí pasa algo y esto es una trampa. Esto, esto es un engaño. Claro, tienes razón. Lo que ha sido un engaño toda la vida es nuestro matrimonio. Pero ¿sabe qué? ¡Se acabó! Andrés, por favor, abrazo. Miren, cállese, ¿sí? Déjela tranquila y a mí también. De verdad, Clara, que a mí me da pena la forma como las trató hoy Marcela. No se preocupe. ¿Cómo más me iba a tratar con todo lo que organizó su prima? Todavía no puedo creer que Wendy tenga la cabeza tan retorcida. A ver, ¿quién más sino ella? ¿O ahora va a creer que yo le conté a Marcela todo esto que se inventó su prima para que me viniera a pegar? Esa prima suya es un peligro. Está dañando a su familia. Yo le prometo a Clara que cuando venga Marcela esta noche yo le voy a contar todo lo que hizo Wendy y voy a dejar su nombre en limpio. Mire, mi nombre es lo de menos en este momento. Preocúpese por su familia. Su esposa y su hijo están siendo manipulados por su prima Wendy. Ojo. Sí. En pocas horas Wendy había hecho mucho daño. Pero por lo menos Diego ya estaba avisado de sus planes. No del todo. Ella tenía algo preparado para esa noche. Sabía que en el momento en que pisara esa casa él la iba a confrontar. ¿Y Wendy no regresó? Claro que lo hizo, pero tenía algo planeado. Ella se metió muy calladita en su cuarto y se puso lo más sensual que tenía. ¿Lo iba a seducir? Era su fantasía lo que la impulsó desde el comienzo. Clara, pero a ver, Wendy pudo haber sido muy astuta para engañar a Marcela, para mentirle, pero de ahí a que Diego se dejara manipular no creo, ¿sí? No, eso es cierto. Además Diego estaba muy preocupado por su hijo y por su esposa. Él no quería nada con Wendy. ¿Y entonces qué pasó después? El desastre final. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Y esto? Primito. ¿Hola? Hola. ¿Te cuento algo? Sí. Imagínate que estamos solos, porque Marcela no va a venir y Andrés debe estar como muy aburrido para venirse para la casa. Wendy, yo necesito que hablemos. ¿Sí? Haber metido esos tenis, esas fotos dentro de mis cosas no está bien. Eso es muy grave. Bueno, yo lo acepto, pero eso no me hace mentirosa, ¿cierto? Por supuesto que es una mentira. Usted engañó a mi esposa y se aprovechó de mi hijo para acercarse a mí. Ay, primito. Usted con lo maduro que es debería saber que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? No se lo olvida. Y como usted no me prestó atención. Soy un hombre casado, Wendy, por favor. ¿Ahora? Pero muy pronto no lo va a hacer. ¿Usted cree que Marcelita lo va a perdonar por lo que descubrió? ¿Qué descubrió? Yo no he hecho nada. Todo fue un engaño suyo. Mire, puede que sí sea un engaño mío, pero póngase a pensar. Si usted, Marcela, lo quisiera, no hubiera terminado ese matrimonio solamente por unas fotos y por un sostén. Ella a usted no lo valora, pero yo sí, yo sí lo valoro, míreme. Esos son problemas de Marcela y míos. Por favor, no se meta. Sí me meto. ¿Y sabe por qué me meto? Porque soy su prima y lo quiero muchísimo. Y me voy a seguir metiendo porque velo por su bienestar, porque quiero que esté bien, porque ella no lo valora. Ay, Marcela, menos mal me la encuentro. Ay, no, 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 ¿qué quiere? ¿Quiere que acabemos lo que empezamos la otra noche en la casa o qué? Marcela, pero pues por favor. Oiga, yo me la imaginaba hasta ahora revolcándose con mi marido. Ay, ¿yo? ¿Quién debe tener unas ganas de revolcarse con su esposo? Es Wendy, ella planeó todo eso en contra mía. ¿Qué es lo que está diciendo? Ay, qué Wendy, desde que llegó a su casa no haya la hora de acostarse con su esposo, hasta el segundo día se le insinuó. Mire, deje de decir esas mentiras que soy capaz de ponerle la mano encima otra vez. Ay, Marcela, mire, yo a Diego lo conozco desde que éramos chiquitos, lo apreció como un hermano. ¿Quiere saber la verdad? Vamos a su casa. Wendy, Wendy, por favor. No, Wendy, usted está confundida. Nosotros somos familia. Usted es mi prima. Usted podría ser mi hija, por favor. Ay, pero es que yo no soy su hija. Y usted tampoco es mi papá. Míreme. Míreme, yo soy una mujer. Aquí el problema es que usted no ha entendido que yo soy una mujer. Pero tranquilo, mire, yo se lo puedo demostrar, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Usted solamente me mire y ya. No, no, Wendy, por favor, por favor. No, Diego, mire, yo quiero que usted me responda. Míreme solamente y respóndame como un hombre, ¿sí? Yo no soy una niña. Yo, míreme, yo estoy enamorada de usted. Yo haría cualquier cosa por usted. Usted solamente está una noche conmigo y yo sé que no va a querer despegarse de mí. Por favor, no se va a arreglar, por favor. No, por favor, no, 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 no. ¿Usted, papá, usted está engañando a mi mamá con su amiga y con mi novia? Dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras. Y lo que en ese momento estaba viendo Andrés era la respuesta a todas sus dudas. No, pero es que fue el peor momento para entrar. Encontrar a su novia, bueno, a su exnovia, desnuda delante de su papá. ¿Debió pensar que eran amantes? Sí, todo tenía una razón de ser. Ella le había hablado de haberse enamorado y pues tenía lógica porque su papá la había cuidado por todo un mes. Habían tenido mucho tiempo juntos, solos. ¿Él intentó explicárselo? Sí, pero ¿cómo lo iba a entender? Una mente cegada por la ira. Buende había jugado mucho con ellos e iba a empezar a mirar las consecuencias de sus actos. Clara, ¿Andrés cómo reaccionó? ¿Él le hizo algo a su papá? Lastimosamente reaccionó de una forma que nadie se lo esperaba. ¡Ya cállese! ¡Mire, yo no puedo creer que esto haya pasado enfrente de mis ojos! ¡Andrés no lo está pensando! ¡Cállese! ¡Suélteme! ¡Cuánto tiempo que vas seduciéndote! ¡Cuánto tiempo! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Mire! Yo voy a hacer respetar a mi mamá y me voy a hacer respetar. ¿Se acuerda que le dije que le iba a partir la cara al imbécil que estuviera con Wendy? ¡Ya! ¡Pues se la voy a partir, imbécil! ¡Míneme! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Lo voy a matar, ¿oyó? ¡Lo voy a matar! ¡Venga, cobarde! ¡Levántela! ¡Andrés, tranquilo! ¡No le voy a hacer nada! ¡Andrés, ¿qué está haciendo? ¡Andrés, venga para acá! ¡Venga, venga para acá! ¡Andrés, por favor! ¡Cállese! ¡Ya! ¡No más! ¡Ya! ¡Miren, aquí el único problema soy yo, ¿sí? Diego no ha hecho nada. Él no hizo nada, él es inocente. Él a mí no me ha tocado un pelo, se los juro. Lo que pasó fue que... que yo puse esas fotos en el cajón y él no ha hecho nada. Él... no... no hizo nada ni conmigo ni con Clara. Wendy por fin habló. En el último momento, pero su verdad impidió que ocurriera una tragedia porque Andrés estaba dispuesto a todo. ¡Claro! Es que fue muy grave lo que hizo. ¿Cómo reaccionó Andrés ante saber que su papá era inocente? Pues se fue como una semana de la casa. El tiempo regresó y pidió perdón. Y cambió mucho, es como si fuera otra persona. Cambió mucho. ¿Para bien o para mal? No, para bien. Ahora está estudiando de lo más de juicioso. Hasta Marcela cambió su manera de ser, ahora es una esposa ejemplar. Ah, y entonces siguieron con su matrimonio. Sí, la crisis lo que hizo fue unirlos más. Marcela cambió muchísimo, Diego consiguió trabajo y hasta nos volvimos amigas, Marcela y yo. Clara y Wendy. A todas estas, porque por culpa de ella fue que todo el mundo terminó peleándose entre sí, ¿no? Se pasó a vivir a una residencia, les pidió perdón y los dejó tranquilos. ¡Por fin! ¡Aleluya! Bueno, que esta historia le sirva a todas las jovencitas que se encapillan con los hombres casados. Señoritas, un matrimonio se debe respetar. Así es, ya escucharon todas ustedes, señoritas. Una relación, así sea un matrimonio, una unión libre, merece respeto, merece apoyo. Clara, a ti, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra emisora. Con gusto. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. A ustedes, queridos oyentes, muchas gracias. Los esperamos mañana en nuestra próxima emisión. Esto fue Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Un beso. Gracias. 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 Gracias.